Y hoy vas a ver por primera vez a Natalia Oreiro como Gilda. Yo quiero que la gente cante mis canciones. Quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Te extraño a mis hijos. Primeras imágenes de la película donde Natalia Oreiro se mete en el papel de sus sueños. Acá en Telefón Noticias tenemos un anticipo exclusivo. Lo anticipamos sangriento.